A veces le quitan la grasa, pero le ponen muchísimo azúcar o muchísimo sodio, o viceversa. Entonces tenemos que empaparnos de información. Tiene como 27 gramos de azúcar por 8 onzas. Entonces no más, tóngale dos, es más, quita la mitad de limonada, ponla en otro contenedor y agrégale la mitad de agua. Yo ya lo he hecho cuando me visitan mi hijo o mis doggy seeders, les tengo su limonada. Yo para mí preparo tu limón espézco. Ya, es que a veces para otras personas es más fácil comprar, pero por lo menos es orgánica. Y la diluyo para que no tenga tanta azúcar. ¿Qué estás haciendo? Pintando. Pintando, ¿por qué? Pintando. ¿Quién te enseñó? No sé qué saber. ¿Quién? ¿Quién? Tu mami. A nuestros hijos. ¿Yo? Entonces, usted cree que la diabetes, va a seguir aumentando en este país, desafortunadamente. Porque mucha gente no escucha este programa y los que escuchan muchos no lo hacen cambios. Y ya viene el regalo. No, no es cierto. Hoy no voy a cañar a nadie porque allá cada quien haga lo que me dé su gana con su hermoso cuerpo. Quírenlo como lo más les parezca. Regresando de la pequeña pausa, vamos a hablar con ustedes. Preguntas de nutrición, inclusive tengo las notas que me dejaron. La semana pasada no pude contestar ninguna nota de nadie porque me enfoqué en comer de acuerdo a tu pico de sangre. Es una tele fabulosa que deberías de checar. Pero me dejaron notas las chicas del Club Curvas de... A ver qué tan buena memoria tengo. Vinieron las de... Fénix. 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 El árbol Fénix. Ya. Las chicas Club Curvas Fénix. Me dejaron dos notas, las voy a leer en un momento después de la prensa comercial. Y también voy a tener tus preguntas vía teléfono.